... Wine Canting es un concepto que hace referencia a la cultura mediterránea... ...y a la creación de momentos y vivencias especiales... ...en torno a una copa de vino de Alicante. Practicar Wine Canting no es tan solo disfrutar de una copa de vino... ...es vivir la vida con intensidad, alegría y optimismo... ...sentir el Mediterráneo en su máxima expresión... ...y a ello contribuyen de forma esencial los restauradores de la provincia... ...por ello, Vinos de Alicante reconoce cada año esta labor... ...con sus premios Wine Canting... ...que este año cumplen su séptima edición. Recibimos la presidencia del Consejo Regulador, Antonio Pérez Navarro. Los vinos de Alicante, denominación de origen protegida... ...les presentan hoy una nueva añada... ...la 2016... ...un momento muy especial... ...que hemos sumado a esta entrega de premios Wine Canting... ...para unir más la producción del vino de Alicante 2... ...con la restauración y el comercio... ...y todos juntos divulgaremos las riquezas de nuestro sector... ...ante la sociedad en general. Esta añada viene precedida de una larga vendimia... ...y de un largo trabajo por parte de los viticultores... ...trabajo marcado por la sequía del verano... ...aunque suavizada en momentos cruciales por benditas lluvias. El resultado puede ser una añada excepcional... ...en la denominación de origen Alicante... ...tan excepcional que nos ha permitido recoger fantásticos moscateles... ...y llegar a noviembre con sobremaduraciones de monasteles... ...bien sanas y maduras. Todos juntos podremos mejorar mucho la impresión y la emoción... ...que Alicante transmite... ...y por eso nuestra campaña tiene ese eslogan... ...unidos por nuestro vino... ...una campaña que es para todos... ...para el alicantino de a pie... ...para el empresario turístico... ...para los políticos... ...para los hosteleros... ...para los de Elche y los de Alicante... ...para los de Alcoy y los de Villena... ...los de Tenia y los de Javea... ...los de Orihuela y los de Torrevieja... ...los de Tabarca y los de Itana. Bando Moro, Bando Cristiano... ...separados por una fiesta... ...unidos por nuestro vino. Niño, a eso le falta sal. ¿Le queda mucho el arroz? Es por ir abriendo un vino. ¡Que sea de Alicante! Hay cosas en las que nunca estaremos de acuerdo... ...brindemos por ellas con un vino. Vinos Alicante denominación de origen... ...unidos por nuestro vino. ¡Que yo he hecho costra! Porque estamos convencidos de que podemos trabajar unidos... ...y que mejor que el vino... ...que es el producto que bendice... ...las mejores uniones para poder hacerlo. Por mi parte, no puedo estar más convencido de ello... ...y creo que el sector del vino... ...el de la sumillería... ...el de la hostelería... ...unidos, podemos mejorar el crecimiento... ...y el valor de nuestra marca Alicante... ...marca por la que todos trabajamos. Espero que puedan disfrutar de la jornada... ...estoy seguro de que la calidad obtenida... ...en nuestros vinos blancos y tintos de 2016... ...puede hacer historia. En estos años... ...hemos premiado a unos 25 restaurantes... ...sobresalientes de nuestra zona... ...y hoy incorporamos a tres más... ...a este club... ...como señala Tony del Cosi... ...y hoy recordamos a algunos... ...de ellos con estas entrevistas. ...y este tercer premio es para La Ponderosa. ¡Gracias! 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 Y también este segundo premio que se va, como les hemos anticipado para Villena, es Faraditrevi. Bueno, y ahora, como siempre, hacemos un alto en el camino para entregar el Premio Comercio de Pinocia de Alicante de nominación de origen. Leopoldo Doménez Ginestares, el fundador de bodegas Leopoldo Leontara en la Marina Alta, y su hijo recoge hoy el Premio Comercio 2016. Este es el Premio del Internautado y Recopó, y su trabajo es la Universidad de Ad dział de Medellín, Sebastianます. Entonces, el Premio Comercio. En los últimos años, y a pesar de que hayan cambiado de nombre, no han parado de subrayar los valores gastronómicos de nuestra tierra. Su discurso sobre los vinos de Alicante no es de ahora, no es oportunista, es altruista y es verdadero. Ellos ejemplifican con un poco que podemos estar unidos con el vino de Alicante. Entrega el premio el presidente del Consejo de Educador, Antonio Miguel Navarro. Y es un verdadero placer anunciarle que este primer premio de Alicante 2016 corresponde a Alfonso Mirá. ¡Gracias! 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 Alicante con iniciativas como las que hoy nos ocupan, esenciales para potenciar el consumo local, pieza clave en la cadena de valor de este sector. Y en el caso de Alicante, con la peculiaridad que ese consumo local, porque incluye también al turista habitual de estas tierras, que encuentran la diferenciación en un producto que habla de nuestro paisaje, de nuestra historia y de nuestro saber hacer. Queremos acompañar a las DEOS en este difícil y necesario camino de progreso en la excelencia para mejorar su competitividad, asegurando la rentabilidad de las producciones y la dignidad del oficio de los viticultores. Y en eso esperamos poder contar con toda vuestra colaboración, con la de restauradores, cocineros, puntos de venta, bodegueros, con todas las administraciones, para que cada uno en su espacio podamos disfrutar de la gran oportunidad de ayudar a mejorar el sector del vino y de su territorio. Un territorio que entre todos y todas podemos hacer que siga vivo y que tenga un futuro. Muchas gracias. Les invitamos a que se vuelvan a enamorar un año más de nuestros vinos y que ese amor dure para siempre. Gracias a todos. Los premiados, por favor, que suban a hacerse una foto de familia, no se marchen. Y buena añada 2016 para todos. Gracias. Bueno, en primer lugar, una sorpresa. Y luego, pues, un orgullo, uno se levanta día a día por hacer lo que más le gusta, que es su trabajo, la restauración, en este caso, la sala y el mundo del vino. Su objetivo en ningún caso es obtener un reconocimiento de este tipo, pero la verdad es que te ayuda, te alegra y, bueno, y es muy importante porque al fin y al cabo creo que representa muchos valores, mucho trabajo y esfuerzo por parte de tanto bodeguero, viticultor y enólogo de esta provincia, que ha luchado durante todos estos años por poner al vino de Alicante en el panorama nacional e internacional del mundo del vino, siempre con una máxima que es la calidad. Y esto yo creo que al final nos ha hecho estar donde estamos, así que yo mi más sincero agradecimiento a todas las personas que aman este mundo y que han trabajado, a todos los bodegueros de la provincia de Alicante, viticultores, enólogos que sé que aman su trabajo y que han hecho de la provincia de Alicante, pues, es un valor reconocido en el mundo del vino. Nuestros padres, nuestros abonos siempre nos han inculcado el creernos de verdad quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Así lo hemos defendido siempre con nuestro arroz, con conejo y caracoles, con nuestra cocina, con nuestra gastronomía. Y desde entonces siempre hemos apostado porque fueran acompañados con su mejor pareja de baile que eran los vinos de Alicante y han sido los vinos de Alicante. Siempre que han tenido la oportunidad he pensado y siempre he creído y he ofrecido a mis clientes el vino de Alicante como acompañamiento de nuestra cocina. Y vuelvo a repetirte que gracias a apostar por la calidad, al crecer y a hacer cada vez vinos de más calidad es muchísimo más fácil. Siempre, y un compañero de profesión sí lo ha dicho, porque yo creo que esto al final es un reconocimiento, pero que hay mucha gente como yo en muchas salas de esta provincia que hacen un trabajo incluso tan importante como el nuestro, por supuesto, pero que de verdad que agradecidos a la gente que ha apostado por la calidad y que hemos creído siempre en ello y que cada vez nos es más fácil porque tenemos cada vez unos productos de muchísima calidad. La gente ya no solamente te pide el consejo, sino también que ya te demanda los vinos de Alicante. ¡Suscríbete al canal! Para mí es un premio a mi carrera en la hostelería que empezaron mis padres hace 60 años, llevamos ya tres generaciones en la playa, empezamos con nuestro chiringuito de madera, ahora tenemos un local ya adecuado a la época que estamos, moderno, y para mí es un orgullo y lo único que me ha faltado hoy que estuviera mi padre y mi madre al lado mío, que hubiese sido para mí ya lo máximo, el tope, porque eran los pioneros de la playa San Juan y dos grandes personas y muy trabajadores. Yo empecé hace ya años a pensar en los vinos de Alicante, llevo muchos años trabajando con ellos, lo que pasa es que en la época de chiringuito hace 30 o 40 años eran vinos más peleones, en la época de Salvador Poveda, de Monóvar, de Algueña, de Pinoso, y ya hace cosa de 8 o 10 años empecé a fomentar vinos de aquí de la tierra, con mi amigo Enrique Mendoza empecé y tengo unas 25 referencias de Alicante y creo que voy a tener más porque el vino Alicante está cada año superando calidad y se están haciendo más finos, más bebibles y mejor para los arroces y pescados que tenemos aquí y estoy muy orgulloso de tener 25 vinos y superando la cifra. El vino Alicante Pues lo primero, una sorpresa, porque en principio uno no espera nunca que le den un reconocimiento de este tipo, nosotros llevamos 15 años trabajando y bueno, nunca trabajas por un premio ni nunca trabajas por nada en concreto, simplemente trabajas por algo que te gusta, por amor a algo que últimamente está bien hecho, algo que últimamente supone un valor y un orgullo para nosotros el poder defender una uva como la Monastrel o la Moscatel y sobre todo un consejo regulador o un ente que está trabajando mucho por el viticultor, se está preocupando mucho por el restaurante y sobre todo nosotros al final nos vamos preocupando por el cliente final, que haya una satisfacción por su parte y que haya un reconocimiento para él, sí que diga, joder, pues qué bien, ¿no? Esto que me están dando o esto que me están vendiendo y nos salimos un poco de lo que es lo típico de siempre del vino, ¿no? El mundo del vino pienso que está cambiando y tendría que estar cambiando continuamente. Nosotros hay que tener en cuenta que lo promocionamos siempre a la hora de venderlo. En el restaurante nosotros en concreto no tenemos carta de vino, tenemos una habitación climatizada que hemos hecho hace poquito, hace un año, año y medio, y lo promocionamos siempre intentando con un maridaje. Intentamos poner una apuesta en escena del vino tal y como queremos presentarlo y como queremos conocerlo. Entendemos que hoy en día es una apuesta segura, hoy en día es un valor que al cliente no le va a defraudar y, bueno, pues entendemos que es un producto muy vendible y es un producto que le damos importancia. Nosotros intentamos que el cliente entre a nuestra habitación, como Pedro por su casa, que se le dice, y que elija cualquier tipo de vino dentro de todas las monastreles o de todas las moscateles que podamos tener, pues que elija cualquiera de ellas. Le permitimos que vea imagen, le permitimos que vea etiqueta, le hablamos un poquito de los vinos, le hablamos un poquito de aquello por el cual el cliente decide si quiere fruta o si quiere madera. En fin, gracias a Dios hay un gran abanico dentro de los vinos de Alicante en cuanto a ese vino. ¡Gracias! ¡Gracias! En primer lugar, la verdad que es un reconocimiento, por supuesto, a la trayectoria que nuestra empresa, mi padre, el fundador, el año que viene haremos el 50 aniversario. Pues bueno, la verdad que es un premio bien acogido, pues ya por esta trayectoria y todo el esfuerzo que ello supone a nivel local, ser una empresa local y por supuesto de nutrirnos y de vivir gracias a los vinos locales. El trabajo constante que realizamos en dar a conocer y pienso que al final de la trayectoria de estos años muy agradecidos por este premio. Es un esfuerzo, la verdad que es algo entre bambalinas que no se ve. Nosotros hemos apostado, independientemente de la distribuidora que trabajamos a nivel de vender todos los vinos nacionales, tenemos una sala de cata en la cual pasan muchísimos restauradores y profesionales y dedicamos un tiempo a enseñarles, a formación y sobre todo a que entiendan nuestros vinos. Podría decirte que el 70% de los vinos que se catan y a ciegas son vinos de la zona. Entonces esto es una forma de dar a conocer, de que la gente entienda, de comprender y al fin y al cabo de valorar. Esto se trata de valorar los vinos y el 90% de las veces la gente lo reconoce y ese esfuerzo nosotros realizamos al final da esos resultados. Es una labor que no se ve, pero que existe, está ahí detrás. Por los vinos de Alicante y por el premio. Muchas gracias. Este premio se lo vamos a dedicar a toda la gente que trabaja con nosotros, a toda la gente que nos ha ayudado, tanto el Solazar, tanto a los vinos de Alicante, a la gente que nos da formación, a Seca, a la familia que está con nosotros, a los amigos, a los clientes, pues a todo el mundo que permite que nos hayamos llevado este premio. Así que muchas gracias. Aprovecho para todos los consumidores, o los que no sean, que tenemos unos grandes vinos y apostad por ellos. Pues un brindis por la calidad y por los vinos de Alicante, que sigamos creciendo todos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!